38 minutos, va a buscar la pelota Figal, termina haciendo una infracción contra Carreras. Para mí no es nada, yo estoy de acuerdo con el árbitro, pero entiendo que alguno pueda creer que es expulsión, ¿no? Vos decís que no lo ve. Claro, no lo ve. Para mí va a buscar la pelota, no lo ve. Y en eso aparece Carreras. Sí, sí, pues él va a bajar la pelota con el empeine y termina estirando el pie.